En el aeropuerto de la Ciudad de México, Diego Luna fue captado en su mejor papel, el del padre. Por varios minutos, Diego jugó con su hija Fiona. Su pareja Camila Soli trató de ocultarse. Al terminar de documentar su equipaje, el actor prefirió evitar algún cuestionamiento de su vida privada. Gracias, muy amable. Con la niña. Va, padre. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Por favor. ¿Ya? ¿Ok? Estaría increíble que no anden sacando a los niños, ¿no? Deberían preguntarle a los padres si uno quiere que su hijo salga en la televisión. Esas cosas estarían... No, me encantaría que tuvieran la decencia de preguntar, ¿no? Hay momentos para todos. Hemos hecho tres conferencias de prensa en los últimos días. Yo creo que hubo tiempo de preguntar lo que hubieran querido, pero en fin.